Siento un vacío en mí, y no sé qué es. Qué linda está la noche. Creo que será la mejor noche del mundo. Pero, no sé, siento un sentimiento extraño. ¿Qué será? Ya sé, al fin han llegado las vacaciones. Tendré regalos, saldré de compras, disfrutaré con mis amigos y mi familia. Es lo que me espera durante todo este mes. Pero, algo no anda bien, no sé. Siento un vacío en mí. Ay, ¿qué será? Quiero llorar. Te noto algo confundida. Me parece que no sabes qué hacer en estos días. ¿Quién es usted? ¿Y dónde apareció? No te asustes. Yo vengo de un lugar lejano que queda en el interior de tu corazón. ¿Interior de mi corazón? ¿De qué está hablando? Ay, ya te dije. Vengo de lo más profundo de tu ser, y es tu corazón. Y vengo a explicarte por qué no puedes ser feliz. ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Interior de mi corazón? Usted está loca. Y mire cómo anda vestida. Creo que le falta un tornillo. Bueno, así dicen muchos, pero la verdad es que yo soy parte de ti. Soy como tú eres, ya que provengo de ti. Soy todo lo bueno que hay en ti. No, 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 no. Yo no me visto así de horrible. Y tampoco pretendo ser alguien que no soy cuando obviamente sé que no lo soy. Como le dije, usted se escapó del manicomio. Mira, te explicaré de dónde vengo yo, y te ayudaré a buscarle esas respuestas que te hacías al principio. Te llevaré entre el espacio y el tiempo. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Como te dije, ya estamos en el lugar y te ayudaré a contestar todas esas preguntas que te hacías al principio. Así que acércate y ven aquí conmigo, que desde aquí veremos mejor el panorama. Te muestro. Apurate, el jefe nos espera. Estamos retrasados dos horas. Espérame, te que tú nos besas. Ay, Dios mío, Dios mío. Hola, entonces, apurate que tenemos que ir a... Recoge eso, por favor, que muelas. Apurate que ya está. Dizzy, ¿cómo se te quedaste? No, no te veo. A mí no me dijeron que te habías quedado. Dizzy, Dizzy, ¿no es la primera vez que te quedaste? El año pasado hasta fuiste a hacer, no sé, a hacer, creo. Pero cuando menos pasé a hacer, creo. ¿Cómo te viene diciendo? María, María. ¿Cuál María? Se me fue María. Ay, Dios mío. Bueno, estos son negocios. No, yo sé que estamos en época de Navidad. Pero los negocios son negocios y esto no se puede detener. Aunque sea Navidad, no, tenemos que seguir adelante. Ay, amiga, ¿ya tenés visto tus estrenos de Navidad? Claramente que sí. Hasta ya reservé cita en el salón. Ay, te verás espectacular. Nos vamos a ver. Sin duda alguna, todos los chicos naviarán por nosotros. Seremos las más hermosas de la fiesta. Tomemos una selfie. ¿Viste? Esa es la Navidad para muchos. Que solo se centra en la compra, la fiesta y los regalos. Pero la Navidad es mucho más que eso. Pero la Navidad es eso. Comprar una ropa, un nuevo celular, un nuevo vestido, bailar y cantar con mis amigos. No todo lo que brilla es oro. Así que amiga mía, te llevaré a otro lugar para que veas y abras tu corazón. Ya estamos en el lugar para que veas y abras tu corazón. Te muestro. Me siento tan sola. Llega la Navidad y automáticamente entro en depresión. No sé por qué serán las personas, las luces, el tiempo. Tengo pena. Nada tiene sentido. Definitivamente no me gusta la Navidad. La Navidad. La Navidad. Eso es de gente loca. Cohetes, comida, estrenos. 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 Si para estrenar, cualquier día puede estrenar. Sigo insistiendo. Es de gente loca. A mí no me gusta la Navidad. Odio la Navidad de verdad. Lo digo desde la honestidad más profunda. La aborrezco. Música estúpida sonando por todas partes. Mucha gente caminando, corriendo, gastando el dinero que no tienen. Todos vestidos ridículamente de santas, renos, duendes. Odio todo eso. Desde el fondo de mi alma, odio la Navidad. Bueno, lo que pasa es que ellos no saben lo que se pierden. A lo mejor sus vidas están tan frustradas y por eso piensan así. Como te dije, no saben lo que se pierden. La verdad que ellos están vacíos. No saben la importancia de la Navidad en nuestras vidas. Pero en fin. Seguiremos con nuestro viaje. Música 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 Hey muchachos, ¿estás trabajando o qué? Pásame la que sigue, apúrate. Venga. Pero apagadita mamá. Espérate que yo voy a salir. Ah, no, no, púrese, 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 sienta ahí, púrese ahí. No, no, no. Ay, espabilate con la otra gente. Música 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 Ahí, déjala, ya la vamos a atender. Pasa al siguiente, apúrate. Venga. Ay, me duele la cabeza. Música 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 ¡Ay! ¡Ni paro! ¡No puedo! ¿Ya está pasando el dolor? ¿Y vos qué tenés? ¡Cobi! ¿Cobi, qué estás haciendo aquí mismo? Mira, vente al hospital porque aquí no tenemos pastillas, gente. Yo no te puedo. Si tenés Cobi, te vas a morir, curro. ¡Ay, no, hombre! Ok, ¿ya? Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar, mientras hay un caído a quien levantar, en la paz y en la guerra debemos ayudar, mientras cure un herido habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, 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 en la tierra y el mar. Siempre lloro en esta parte. ¿Viste? No todos en esta época la pasamos bien. Hay situaciones que te dejan sin aliento. Me imagino que ya abriste tu corazón. Bueno, la verdad es que sí ha impactado mi corazón. Verlos y no saber qué hacer por ellos. Pero, ¿por qué me muestras esto? La verdad, es difícil para ellos ver la Navidad así, tan vacíos. Por eso veremos el verdadero significado de la Navidad. Ven conmigo. Hace muchos, muchos años, Dios mandó al arcángel Gabriel a visitar a María, una dulce doncella judía. Gabriel te dio un mensaje para María. Vas a tener un hijo y se llamará Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre. ¿Cómo puede ser? Preguntó María, si no ha estado con ningún hombre. Y el arcángel le dijo que aquel niño era el hijo de Dios. María estaba prometida con un carpintero, de nombre José, quien al principio no creyó la historia de María y el bebé que llevaba dentro. Sin embargo, el ángel se le apareció en sueños y le contó lo sucedido. Desde entonces, decidió estar al lado de María. Era 24 de diciembre y María y su esposo José iban camino de Belén tal y como había ordenado el emperador romano César Augusto. José iba caminando y María, a punto de dar a luz a su hijo, sentada en un burro. A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse. Pero llegaron demasiado tarde y todos los mesones estaban completos. Finalmente, un buen señor les prestó su establo para que pasaran la noche. José juntó paja e hizo una cama para su esposo. Lo que ninguno de los dos imaginaba antes de trasladarse ese día a Belén, es que ese era el momento del nacimiento del niño Jesús. Y así nació el niño Jesús, en un establo y su madre, la Virgen María, le colocó sobre un pesebre, el lugar donde se ponía la comida de los animales. Al caer la noche, en el cielo nació una estrella que iluminaba más que las demás y se situó encima del lugar donde estaba el niño. Muy lejos de allí, en Oriente, tres sabios astrólogos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar sabían que esa estrella significaba que un nuevo rey estaba a punto de nacer. Los reyes vienen de Oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que ni le han visto a las estrellas nacer. Los tres sabios, a los que conocemos como los tres reyes magos, fueron siguiendo la brillante estrella hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús. Cuando llegaron a su destino, Melchor, Gaspar y Baltasar, buscaron el pesebre y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que ni han visto las estrellas nacer. Deja lo que tienes, manda hacia Jesús. Desde ese gran acontecimiento que es el nacimiento de Cristo, ese es el verdadero significado de la Navidad. Así se celebra el nacimiento de Cristo y el año nuevo es el nacimiento de una nueva esperanza. Ya entendí, eso es lo que yo sentí en mi ser. La celebración verdadera es la que nace del corazón, es el nacimiento de una nueva esperanza. Por eso, disfrutemos el nacimiento. Vamos todos a cantar. Es tiempo de disfrutar, es tiempo de disfrutar. Con estas lindas canciones nuestra infancia brillará. Es tiempo para amar y vivir la Navidad. Que el niñito Dios viene para traernos la paz. Dime niño, ¿de quién eres todo vestidito de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuene con alegría los cánticos de mi tierra. Y vive niño de Dios que ha nacido en Nochehueta. Y vive niño de Dios que ha nacido en Nochehueta. María, María, ven acá corriendo. Y de la Virgen María y del Espíritu Santo. Y vive niño de Dios que ha nacido en Nochehueta. Pastores ven, pastores llegar. Adorar al niño, adorar al niño. Que ha nacido ya, que ha nacido ya. San José al niño Jesús, un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo, que me pinchas con las barbas Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya En la puerta de mi casa, voy a poner un petardo, a reírme del que venga A pedir el aguinaldo, pues si voy a dar a todo, el que pide noche buena Así yo voy a tener, que pedir de puerta en puerta Arre burritito, arre burro, arre, anda mal de prisa que llegamos tarde Arre burritito, vamos a Belén, que mañana empieza y al otro también Ande, 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 la maripurena, ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la maripurena, ande, 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 que ya es noche buena En el portal de Verena, y estrella, sol y luna, la virgen y San José y el niño que está en la luna Ande, 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 la maripurena, ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 que ya es noche buena Campana sobre campana, y sobre campana una Asomarte a la ventana, ruedas al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Vamos todos a cantar, es tiempo de disfrutar Con estas lindas canciones nuestra infancia brillará Es tiempo para amar y vivir la Navidad Que el finito Dios viene para traernos la paz Que el finito Dios viene para traernos la paz